BASTARDES HA UN CAPIT Under AMß QUÉ BASTARDES HA UN QUE HAD DONE ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya fue ya! La gente no quiere jugar A la Windrunner se la han cachado y no sé quién es Es una señal para jugar Mario Party creo Está guardado tío, ese tío sabe de Smoke No Encima tiene Daga, ¿cómo voy a matar a una Tender que tiene Daga? ¡Lagat Bototo! 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 2 piedras Otra señal para jugar Mario Party A la mierda A ver un momento Este juego está muy extraño El único que está jugando es el coto La Windrunner no quiere jugar El lloronero No sé qué está haciendo ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué es el último? Está cerca De nada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aquí el verdadero problema es el Slark, porque su héroe es bueno aquí, no hay muchas formas de matarlo. ¿Ganaremos? No sé. ¡Ah! ¡Au, weón! ¡Qué desolator! ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Whisper, no sé quién es mierda. ¿Eres un ranked? Sí, tío, sí un ranked. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? 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 Gracias por los viejos campos. Es que... No he estado muy activo en Twitch últimamente. Y como no he estado muy activo en Twitch, pues obviamente no he jugado y quiero jugar un token. Ok. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? K-K-K-K-K-K-K-K? GG nomas pues ¿A qué hora pone panda? Pues no sé Ahorita supongo Estoy volviendo a empezar en Twitch otra vez A ver pues que sale Acá en este jueguito El Jornero no tiene nada La Windrunner no tiene nada Yo tengo tambores y vaga No hay visión de nada ¿Me estarán viendo el stream? No creo ¿no? Creo que simplemente nos están ganando El guardo tiene 3 guards Como no veo mi mapa Puta dios capaz están viendo Pero no Puta ¿Qué quieres hacer ahorita? Nada A ver pues que sale Ya te pido la buena Yo no he atacado con Fraymos Ya pa' qué juego ¿Qué opina de que Infamous había sido eliminado? Opino que pues No era ¿Cómo les puedo explicar? A ver Los equipos sudamericanos ahorita No hay mucha diferencia entre todos ellos Así que Yo creo que hasta todos los puede ganar Al igual que De Thunder Pero no sé por qué me da la impresión De que los equipos de Brasil Están un poquito por encima de los peruanos Un poquito No digo que estén superiores Nada La diferencia creo que es mínima No por tema de skill Pero sí por tema de estrategias Porque por ejemplo Hace un momento Estaba viendo un juego Estaba viendo el juego de Thunder Y no me acordaron muy bien Sus picks Porque Sacaron Beastmaster HC Bueno La safe lane Para Toon Y eso como que no tenía mucho sentido Porque Pues a Toon No juega Tan bien al Beastmaster Tiene mejores héroes Acepta que no eras un Tei Uy que habla este payaso Lárgate Hace mucho que yo sé Que Lo que tengo Lo que puedo hacer Y lo que no Está de más pensar en las cosas Que Que no puedes obtener Tienes que trabajar Con lo que tienes Tío Juan Solo cuando necesita plata No más Profe viene a la firme Uy Caosita Para tú ser Para tú poder Este Hacer es Eh Como te explico Para tú poder empezar en Twitch Si tú quieres Ser un Un streamer Pues tienes que ser Muy muy constante Si no eres constante La gente se va Toda la gente que has acumulado Se va yendo De a poquito Y de a poquito Solo te quedan los fieles Pero hasta los fieles Pues Se llegan a ir Si es que tú no eres constante Que juego de mierda Nadie quería jugar Tienes que ver